dieta de la avena lo más molesto acerca de cualquier dieta es la pérdida de energía y la sensación de hambre todo el tiempo nada de eso sucede con la dieta de la avena ya que proporciona a su cuerpo un impulso natural de energía y hace que su estómago se sienta lleno todo ello sin hablar de lo cargado de fibra que está su efecto de limpieza y por si fuera poco la avena ayuda a eliminar el colesterol malo de su cuerpo si quiere perder esos kilos de más sin alterar el nivel de energía que se necesita para ser una mujer activa pruebe esta dieta no lo haga más de cinco días por el riesgo de no lograr obtener todos los nutrientes que su cuerpo necesita sin más esperas vamos a conocer esta fabulosa dieta con harina de avena y 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 vemos en el siguiente vídeo hasta pronto y gracias por vernos